Vale, ¿cuánto necesita? 10. 10. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 19. 19. Vale, ¿y esto para qué coño sirve? ¿Para hacer fibra? ¿Para? Vale, si no tengo eso no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Hombre, desde luego la mejora se nota. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Voy a buscar alguno que tenga la habilidad de riego. No puedo hacer nada. 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 Voy a ver qué bichos hay por ahí nuevos. Vamos a explorar un poco. Es que ese es nivel 17. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, no quería matarte Pero tenía que hacerlo Eso es un defecto Creo que sí ¡Uh, qué bien me vendrías! ¡De puta madre! No, pues ya tengo... ¡Suscríbete al canal! Ahora ya tengo uno que puede plantar Y no hay uno que puede... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es que eso no? Vale, los fluidos creo que... Han llegado por capturar al pavo este. Vale. 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 Yo lo intento Cheizo Yo nunca quiero matarlo Yo intento que sobrevivan Pero si no me dejan Yo los mato Yo no me dejan Yo no me dejan Que bonito Hostia, pero tiene poca pinta De que si me acerco Literalmente me puto Revienta, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!